Esto lo traje de España, porque hace años andaba detrás de un Quijote y a veces uno se siente así, entonces es una figura como quien uno se identifica mucho y me lo encontré en Salamanca. Yo nací donde estaba la Radio Reloj antes, ahí por la Y, ahí tenían mis papás la casa y muy chiquitillo nos pasamos al barrio Luján y ahí ya de como dos o tres años y ahí pasé hasta que me casé, que fue en los años 70 y viví unos poquitos años en barrio Córdoba y finalmente ahora vivimos aquí en San Pedro desde hace más de 30 años. Yo estuve en la Escuela Juan Rudín, que quedaba en el puro centro de San José, ahí por donde está el Ministerio de Hacienda y me llevaban todos los días ahí y bueno, ya cuando estaba un poquillo más grande ya más o menos conocía bien el camino. Posteriormente, en una competencia de fútbol de escuelas en el San Francis, un entrenador del San Francis observó cómo jugaba y entonces me dieron una media beca para la matrícula en el San Francis. Entonces, yo prácticamente mucho tiempo pues estuve jugando fútbol, desde la escuela y luego en el colegio en el San Francis, en la selección y ya cuando fui a la universidad entonces con la Escuela de Economía y de ahí pasamos a, bueno, pasé a la Universidad de Costa Rica y ahí mismo empecé a trabajar en el ICE. Entonces, yo soy de las personas que sacó la carrera de Economía, estudié Economía y trabajaba al mismo tiempo. Entonces, eso lo pude hacer porque el ICE nos daba un permiso después de las cuatro para irnos a la universidad. Y como las clases eran en la tarde a las cinco, entonces eran de cinco a ocho más o menos, a las ocho empezaba a estudiar. Y antes de graduarme me casé y, bueno, ya tengo 43 años de casado y, bueno, con Nuria más y tenemos tres hijos y tenemos siete nietos. Bueno, ellos tenían una pulpería que se llamaba El Arco Iris en Barrio Luján y, bueno, esto lo tengo como muy dentro porque a veces me tocaba acompañar a mi papá al mercado a través de alguna, sobre todo lo que eran verduras y frutas que vendían. Y yo le ayudaba en algo, sí, no mucho porque tenía que estudiar, pero a veces repartía pedidos y que ellos me querían que, digamos, había una emergencia. Tenía una persona para eso, pero a veces por cualquier motivo no podía hacerlo y entonces de vez en cuando yo les ayudaba. Y hasta cierto punto porque un día, ya cuando estaba en la universidad, quise ponerle una contabilidad a mi papá y no quiso. Y hasta ahí llegamos. Tal vez ahí tiene que ver un poco, yo creo, con la enseñanza de mis padres, especialmente tal vez mi papá. Porque papá tenía clientes, así los llamaba. Entonces, de la mercadería que ya se veía que tal vez le costaba venderla, entonces la ponía en un saco y siempre tenía alguien que fuera por esa comida. Entonces, él me explicaba que era muy importante esa solidaridad con otras personas. Y eso, digamos, como que por tantos años se le va quedando a uno. Y después, pues claro, ya con los estudios que hice, bueno, primero en la Universidad de Costa Rica y después en Colombia, saqué una maestría en Economía, entonces uno ve que puede seguir, digamos, con esa filosofía, pero tal vez en el campo de uno. Entonces, ahí me empezó a inquietar mucho cómo la economía podía llegar a resolver problemas de la gente, digamos, más de a pie, o la gente más corriente, ¿verdad? No solo, digamos, ciertos sectores que tal vez están en posiciones a veces más privilegiadas dentro del sistema económico. Y entonces ahí empecé a ligarme con grupos y gente que también, digamos, tenían más o menos las mismas inquietudes. Y eso no lo he perdido.